Perra yo te amé, te di mi corazón y mi alma también Yo te sonreía mientras tú te divertías y volvías despeinada Y yo no entendía, tarde me di cuenta que el amor no era mío Eras de todos los conocidos y vecinos que te gritaban Pasaste martes y el domingo que casa y bingo, pero a mí no me invitaban No regresas a mi vida, te juro que sin ti yo me moría Y que mis sueños caerían si no estabas junto a mí Era difícil enamorarme, de que contigo llegué a lesionarme Y al olvidarme me di cuenta que eres una sucia perra traicionera malagradecida Pero recuerda que te amé, que fui de la mujer que yo soñé Fuiste la perra que una vez me enseñaste su querer para nuevo no volver Pero recuerda que te amé, que fui de la mujer que yo soñé Fuiste la perra que una vez me enseñaste su querer vale el precio de un hotel Perra yo te amé Perra yo te amé, te di mi corazón, mi alma también Yo te sonreía, mientras tú te divertías y volvías despeinada Y yo no entendía, tarde me di cuenta que el amor no era mío Eras de todos los conocidos y vecinos que te gritaban Pasaste martes y el domingo que casa y bingo, pero a mí no me invitaban No regresas a mi vida, te juro que sin ti yo me moría Y que mis sueños caerían si no estabas junto a mí Será difícil enamorarme, de que contigo llegue a ilusionarme Y al olvidarme me di cuenta que eres una sucia perra traicionera malagradecida Pero recuerda que te amé, que fui de la mujer que yo soñé Fuiste la perra que una vez me enseñaste su querer para nuevo no volver Pero recuerda que te amé, que fui de la mujer que yo soñé Fuiste la perra que una vez me enseñaste su querer para el precio de un hotel Fuiste la perra que una vez me enseñaste su querer para el precio de un hotel